Remix Y el G por la I, baby Y bien loco, bien loco, bien loco En una esquina de la disco La vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Y hablando claro yo no fue al también Yo vine y me pegué Estaba fronteando y con su mini, mini mataba Parece que eso ya le gusta Y eso se le ve Y hablando claro yo no fue al también Yo vine y me pegué Y nos vimos a lo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquilea Y nos vimos a lo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquilea Y nos vimos a lo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué Contra la pared Yo la rompí, yo la besé, yo la agarré, si yo no la le borré, yo no puedo pensar. Ya mi mente maquinea, lo que se aguante cuando se vea. Quiero decir lo mismo que tú buscas. Eres bella, creo, no te buscas. No hay nada que peguen, solo con que te enamores, tomando flores de esos colores. Mi mente maquinea y la maldita me gastea, ponemos un bajito donde nada nos rompea. Tengo entrenando por y mi cuerpo te desea, no basta ver la tonalía. En la disco la vi bailando solo en la pared, y la pido dije que se la quereca. Y hablando claro yo no falta miel, mi mini me pegué. Estaba fronteando y consumí, mi mini mataba. Parece que eso ya le gusta, eso se le ve. Y hablando claro yo no falta miel, mi mini me pegué. Y nos hacemos los locos. Y me loco, bien loco, bien loco, bien loco y me te maquinea. Nos hacemos los locos. Y me loco, bien loco, bien loco, bien loco. Yo no me pegué en la pared. Bien loco, bien loco, bien loco y me te maquinea, 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 donde te vea, donde te vea, me te maquinea. Y yo a mi viejo una fantamia, te dejaste llevarme en la el mundo, hombre, así es que, muéreme la máquina, hazme un estrés, fíjale, tírame al revés. Y vino los locos, un cabrón y los vimos los esquemas y pusimos a tirarlo a las niñas. Una mujer en la calle, en el colegio y en el mundo, y controlamos todos los culos en el escudero. Ya gasté mucho cariño, ya ando con mi combi Versace, la asesina cuando ves que digital es mi nache. Ella me mira y me dice don't worry, cuando bebe mi doy, a quien le gusta bien loco, no voy a llorar. Bien loco, bien loco, bien loco, y me te maquinea, no fui malo loco. Bien loco, bien loco, bien loco, yo vine y me pegué, ni contra la pared. Bien loco, bien loco, bien loco, y me te maquinea, no fui malo loco. Bien loco, bien loco, bien loco, yo vine y me pegué, ni contra la pared. Vamos y tú sabes que te deseo. Ay, tabernesía, no sé que tienes que estar lucida, voy pa' disfrutar de la pelea. Ay, tabernosía, no sé que tienes que estar lucida, voy pa' disfrutar de la pelea. Y el G4A, baby Ojo de los ritos mundial Gracias por ver el video